Me gustan las manualidades, jarrones, mamederos, varias cosas. Y me gusta mucho la tele. En la residencia llevo mucho tiempo, pero no me acuerdo los años que llevo, ya llevo mucho tiempo. Ahora porque hago, estoy haciendo régimen, pero si no mi comida preferida son los macarrones. Pongo fuerza a voluntad yo, como ensalada, carne de planche. Me he adelgazado 4 kilos, ahora por lo menos sería unos 90 kilos, unos 20 kilos más o una cosa, más o menos, o más porque yo estoy muy gorda o más. Lo que no me gusta de la gente es que cuando veo a una persona que tiene una discapacidad, la trate de diferente forma. Que digan, a este niño le cuesta o no sé qué, vale, puede ser que le cueste, pero entre todos es una persona. Antes de entrar en este colegio, entré en una depresión, entre que me sentía mal, porque me cuesta un poco, entre que me sentía gorro, que estoy gordito, y todo esto, no sabía cómo mirarme. Y me sentía como una mierda. Todo lo que sea teatro, o el mundo del teatro, me gusta mucho, pero mucho, mucho, y cuando fui a ver la película de Mamá Mía, cuando salí entonces que bailaba, pues en mi cabeza estaba diciendo, y por qué no me levanto y bailo. Así que bailo, pero no bailo como las otras gentes, o sea que hacen más cosas, yo no, porque me gusta un poco. Yo si fos un instituto normal acabaría deprimida, destrozada, o sea, primaria en costaba, pero también he tenido la suerte de tener una logopèdia desde los tres años, si no estaría fatal. Educación física está muy bien, claro, a mí me gusta el esporte. También cuando estoy al teatro y hago una buena frase, y todos se ríen, y ves toda la gente riendo, y yo, que es como a gusto. Faig clases de dibujo y para pintar también cuadros. Sé dibujar, pero claro, sin saber la base de cómo dibujar un cuerpo o una mano. Aquí m'han ensenyat que si no pot ser una cosa, insisteix, busca altres portes, busca altres solucions, mou-te. Estudié lavandería hace tres años. Un día a día normal, pues si te decían, ponte en la calandra, pues plantar con la calandra. Ponte a doblar, pues doblar. Si te decían, empaquetas, pues empaquetas. O ayudar al compañero, por ejemplo, a mí me costaba escribir, un compañero me ayudaba a escribir, y yo le hacía el nudo, que a él le costaba. Hacemos libreta, hemos hecho puntos de libro de San Jordi, pero lo hacemos todos nosotros, el papel reciclado, los pigmentos, los colores. También hacemos tapas con flores desicadas para hacerlas de portadas. Las seis de la mañana, y no valió la pena, con el boli y el papel, uno menos en la cena, una nueva estratagema, de no ir en pijama, ahora desde el cielo me cuida, la que más me ama. La gran pasión es el rap. Desde pequeño, el rap, lo he llevado y siempre escribí. Tengo el miro, cuando me aborrejo o tengo que esperar en algún momento, pues me fico a escribir, que también calma las ansias. Y ahora las tengo a la lloreta y al móvil. El móvil historial, el nuevo expediente negro, no me siento orgulloso de él, pero son cosas que las he liado tanto en este colegio que me han hecho madurar. Yo, por ejemplo, iba a hacer de instalación o mecánica. Imagina't la sensación de tener tu propio taller, ¿sabes? Que dices, que me he curado, que ahora esto es mi, ¿sabes? Pero la instalación, como que las matemáticas son muy difíciles, me han dicho, y mecánica me ha gustado desde pequeño, también. Como que es San Jordi, ahora estamos vendiendo productos, paradetas, rosas. Sorte que no voy vendiendo rosas por el carrer. Se me da fatal. No me gusta mucho ir detrás de la gente y decir, ¿quieres una rosa? Y decir, que no diguin res y se me vagin, y te quedas... ¡Aaah! La Lancia, que es la meva companya, la conec des de fa molts anys. Y yo pienso que ella tiene muchos valores. Es muy firma, es más valenta que yo, ¿no? Y por eso me agrada mucho. Ya donde nos vemos, es igual. Lo que me agrada más es estar con ella. M'agrada mucho porque aquí somos como una familia. Ningún profesor deja tirada aquí a ninguna alumna. Y siempre nos están ayudando más del que puedan. ¡Gracias! ¡Gracias!